Y miren, se ve que se ve la zona de un solo lamerita que estaba caliente aquí, que estaba caliente. Y por ahí viene un carro y pueden ver que la zona es transitada. Miren, ahí está la calle principal. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches a todos. Son las 12 de la noche. Andamos haciendo una caminata extrema acá en una de las colonias más peligrosas del Salvador. No es la Campanera, no es Hoyapango, no es las Margaritas, ni la Ibu. Es una colonia que está en San Miguel, en el oriente. Pues son pocas las colonias que suben así en redes sociales de oriente, donde cuenten un poquito la historia de lo que se vivía en estos lugares. Pues casi solo se escuchan las de occidente, pero pues acá traemos para mostrarles cómo está el ambiente hoy en estas colonias de oriente, que casi nadie lo hace. Esta es la presita 1 y 2. Hoy vamos a hacer un recorrido por esta colonia, en la presita 1. En la presita 2 vamos a dejarlo para una segunda parte, porque la colonia es bastante grande, tiene dos etapas. Quiero decirles que en cada etapa era una pandilla. En la etapa 1, pandilla MS-13. En la etapa 2, pandilla Barrio 18. Si usted tenía un familiar en la etapa 2 y era de la etapa 1, no podía ir a la etapa 2, porque no la contaba. Otro día pues era noticia, otro día su familiar no sabía de usted y no salía. Si por error no eras de esta colonia y entrabas acá, igual no salías. Ni tan siquiera, no es que te iban a batear y salir así golpeado. No, nada, o sea, no salías. Esta era una de las colonias más peligrosas de San Miguel. Y hay muchas más, pero ahorita empezamos con estos recorridos por acá. Digamos, va a ser como una serie que voy a lanzar en el canal. Espero que ustedes la apoyen con todo. Y bueno, vamos a conocer acá un poquito el lugar. Pueden ver cómo está todo. De hecho, este lugar era el famoso lugar para las reuniones que hacían los chicos malos, los angelitos. Acá hacían sus reuniones. Pues, miren, ahí. Solo que en aquellos tiempos estaba más oscuro. Hoy USAID, pueden ver que ha, pues, ha hecho muchas cosas acá, en estas colonias que antes estaban asediadas por las pandillas. Acá, a las 12 de la noche, yo acá ni lo cuando hubiera. Ni en que me pagaran un millón de dólares, porque igual el millón de dólares no lo hubiera disfrutado. En la entrada, ya no estuviera ni aquí, porque ya le vamos a mostrar en muchos pasajes cómo estaba. Pueden ver cómo ha quedado la cancha. Dicen que se llena bastante cuando... No sé si son días, creo que todos los días, o hay días específicos, como los sábados, creo, o domingos. Pero dicen que se llena, que se pone bastante bonito el ambiente. Solo que algo malo, que sí lo voy a recalcar, es la basura, gente. Miren. Miren cuánta basura tiran ahí. No sé, acá se necesita, digo yo, aquí le ha faltado el alcalde a mandar a poner por lo mínimo depósitos de basura. Porque miren, la cancha es bonito. Y por lo visto, también se ve que si hay bastante basura, es porque viene bastante gente. Se debe poner bueno el ambiente acá. Hasta los perritos andan tranquilos. Vamos a... A grabarles por acá un poquito esta cancha. De la colonia Presita 1. A mostrarles de otro ángulo. Vamos a mostrarles poco a poco, porque también está el puente negro. Ojo que... Bueno, ahí está, miren. Ahí está. La cancha ha cambiado. Según me dice antes, no era así. Está un poquito mejor. Pero, pues, el basural que tienen ahí sí está malo. Vamos a ir al puente negro, que antes se llamaba el puente de sangre. Ya van a ver por qué. Hay muchas historias oscuras de ahí. Vamos a ir a mostrarles unas cuantas historias que me han contado de ese lugar. Y es que lo que pasaba ahí era de terror, gente. Eso da miedo, en serio. Hoy está en reconstrucción. El gobierno lo está, pues, remodelando. Ya que los habitantes de este lugar habían pedido que lo remodelaran. Porque ya se estaba como cayendo. La calle era bien angosta. Y hasta una señora se fue ahí, para el río. Vamos a continuar acá. Estos son los pasajes que creo que nunca lo hubiera conocido si en El Salvador nunca hubiera habido un régimen de excepción. Acá, miren. Solo vean para arriba. Subida tras subida. Acá ni la policía entraba, gente. Miren, ni la policía entraba. Vale, jalo en uno. Vean por ahí. Allá también. De hecho, acá. Ahí está otro pasaje, así, miren. Ahí está otro pasaje. Vamos a entrar a este pasaje, que de hecho se ve bastante aterrador. Vamos a conocerlo. A ver cómo está acá el ambiente. Yo no sé, a veces me pongo a pensar. Uy, el chucho. Yo me pongo a pensar. A veces siento como que esto fuera un sueño, gente. Cómo ando acá en estas colonias que antes no se podía entrar uno. Aquí andamos, miren. La presita uno. Bajando estos pasajes. Esas casas, así, miren. Cómo está todo ahí. Miren cuánto pasaje. Todo acá quedaba encerrado. No de gusto. Me decían que acá ni la policía podía entrar. Y es que esta colonia es una de las más peligrosas de San Miguel. Del Salvador. Esta colonia se compara ya como la campanera, soy a pango. En aquellos tiempos era muy peligrosa. Ahora pueden ver el ambiente distinto. Miren cómo ha cambiado todo. Y es que acá en cada esquina, todos esos postes que ven así, miren, con muralitos así, con dibujos y todo. Es porque hoy, pues, ya es otra historia. Usaid ha hecho todo esto. Pueden ver allá también. Hay murales cívicos. Ahí antes eran grafitis. Ya esto, pues, Usaid lo ha hecho. Ha puesto iluminación en estas colonias que antes eran rojas, calientes. Pueden ver cómo está el ambiente. Miren cómo andamos acá. Con total tranquilidad. Ahí está, miren, el mural. Otro mural que ahí, pues, sin duda alguna se nota que antes lo que había eran grafitis de pandilla. Vamos rumbo al Puente Negro y vean por acá está un parque oscuro. Y de hecho, miren, el ambiente cómo está hoy acá. Hasta con música la gente. ¿Cuándo en aquellos tiempos usted aquí se iba a escuchar eso en estas colonias, gente? ¿Cómo está el ambiente hoy? ¿Musicón? ¿Tranquilo? Bueno, ahorita estamos llegando acá al Puente Negro. Que antes me decían el Puente de Sangre. Ya vamos a contar un poquito lo que está pasando acá. Pueden ver acá. Hay murales cívicos. Estos murales cívicos, pues, es referencia a que antes aquí puesto esto acá era grafitis. De hecho, a esa pared no le han hecho mural, pero, pues, se nota más o menos lo blanco. Que han tratado de borrar los grafitis que habían antes ahí. De hecho, allá está la línea. Ese lugar era muy famoso. De que ahí, pues, pasaron muchos asesinatos. Muchas víctimas murieron ahí. Por acá vamos a grabar un poco el Puente Negro. Miren, ¿por qué está esta cinta? Es porque está en construcción. Está remodelando. Están remodelando el puente. El gobierno lo está remodelando. Han escuchado a los habitantes que pedían que se arreglara. Porque ya el pavimentado que tenía estaba todo deteriorado. Y ya estaba, pues, partes ya quebrado. Y allí pasaban las motos. En serio. Hubo una señora que, pues, hasta se fue de allí. Se cayó. Aquí apesta, animal muerto. Pueden ver cómo va quedando. Miren, le están haciendo un buen pavimentado. Se ve que va a quedar de calidad. De hecho, lo que le están haciendo los barandales, eso le va a dar seguridad, ¿verdad? Porque antes no tenía barandales. Estaba así. No se aguanta acá el tujo. De hecho, antes no tenía barandales. Miren. Le van a poner a todo el puente barandales. Para que quede con mucha seguridad a los lados. Porque antes no tenía barandales. Y imagínense. Así como estaba de todo mal. Todo ya. Tenía bastantes baches. Y eso podía generar. Que un motociclista hasta se cayera abajo. Pues, un accidente. Pero. Ahora pueden ver la calle que la han hecho bastante ancha. Casi, casi pasarían dos motos. Sí, casi. Y también se puede ver. Allá al fondo. El famoso puente negro. El que conecta con la pradera. Allá está la pradera al fondo. La colonia pradera. Y acá estamos ahorita en la presita 1. Vamos a caminar más al frente. Para que vean esta obra cómo va quedando. Lo están remodelando, gente. Y todo esto para andar lo van a pintar sin duda alguna. Esto va a quedar como amarillito, quizás. Quizás sería hasta original que pintaran el puente. Aunque lo dudo, ¿verdad? Bueno, este puente tiene historia. Ahí, arriba, así. Colgaban los cuerpos. Y los colgaban con mensajes para sus rivales. Cuando eran así un pandillero de la otra pandilla. Que ellos terminaban, lo colgaban ahí con mensajes para la otra pandilla que estaba al otro lado. Porque el otro lado es otra colonia. Allá estaba el barrio 18 y acá. Aquí al frente estaba la pandilla de MS-13. O sea, cuando uno de ellos hacía acá sus obras, según ellos, ahí dejaban los cuerpos. Esto eran noticias a veces. Y otras, pues que a veces las víctimas las aventaban para el río. Para tratar de borrar evidencias. Y todo lo que ha pasado acá. Acá también hasta una señora. Una señora se cayó de este puente. Lamentablemente, pues falleció. Acá asustan. Acá dicen, pues que sale. Ahí al fondo. Como un niño. En la noche. Como tipo 12. En la noche. Bueno, ahorita andamos a las 12 de la noche. No he escuchado nada. Pero dicen acá lugareños que ya han escuchado lamentos. O sea, vamos a caminar más al frente. Pueden ver acá. Se siente un poquito de miedo. No se lo voy a mentir. Se siente esa tensión. Esas malas vibras. Entonces, qué bueno que el gobierno ha escuchado acá a los habitantes de esta colonia. Y les está remodelando el puente. Pueden ver que el concreto es bastante grueso. Miren. Bastante ancho. Y ya con los barandales. Como están haciendo acá. Sin duda alguna va a quedar una obra bien hecha. Qué bueno que acá va a tener otra historia este puente negro. Acá pasaba el tren, gente. Es un puente donde pasaba el tren. Pues acá es la línea. Miren. Esa es la línea. Y allá al fondo es la misma línea que sigue. Esa es la misma línea. Así que. Esta línea pues. Esta calle acá. Es la que conecta la pradera con la presita. Ahí está el fondo. Miren. Pueden ver. Lo alto que está. Y allá abajo está. Miren. Si pueden ver acá. Acá. Miren. Ahí está el río. Ahí está el río. Ahí está. Hay más historias. Lugareños pues han vivido diferentes cosas acá en este lugar. Y no sé si se logra ver el río así con el reflejo de la luna. Así se logra ver. Miren. Ahí está. Es el río grande de San Miguel que pasa acá. Y ahí pueden ver. Ahí por el momento ya casi llevan como la mitad del puente creo yo avanzando. Ya la obra. Una vez la terminen pues. Y ya pintadito. Ya con las barandas a los lados. Con esas barandas que traen ahí a los lados. Ahí. Ya se va a ver. Otro nivel. Ya va a ser otra historia acá. Y qué bueno que. Lo están remodelando. Porque aquí pasaban muchos motociclistas. Ciclistas también. Y pues toda la gente acá. Pedía a gritos. Que remolaran este puente. Porque estaba ya muy peligroso. Ya estaba cayendo acá. Vaya fíjese que acá. Esta es una casa comunal hoy. Dicen que antes acá era como una cárcel de mujeres. Algo así. Como un centro penal de mujeres. Pero hoy pues pueden ver que es. Una casa comunal. Ha quedado bonito ahí con todo el mural cívico. Todo eso ahí miren que ven ahí. Que está pues ahora con murales y todo eso. Antes lo que había allí pues eran grafitis. Todo esto lo ha hecho el Zaid. En aquellos tiempos. Cada esquina acá. Era controlada. Cada esquina acá. Era un poste. O dos. Tres. Cuatro. Bichos posteando. Allá grafitis. Que ahora son murales cívicos. Pueden ver todo el cambio que ha tenido esta colonia. Quería mostrarles un poquito más. Tiene cuidado. Todo esto acá. Todo estos grafitis. Todos estos murales. Esto acá antes todo eran grafitis. Acá subimos la colonia. Ya vamos intentando salir de allá. Bueno. Logramos. Logramos salir gente. ¿Qué significa esto? Que está tranquilo. Todavía ahí. Ahí todavía miren. Hay como un placazo. Y ahí. Hace poco lo pintaron. Que si hace poco lo pintaron. Como que lo han retocado. Porque no quedó bien borrado. Y yo estoy saliendo ya miren. Ahí sí. Hay murales cívicos. Nos agarró el agua gente. Pero acá. Pueden ver el ambiente. Así está miren. Qué pasaje más largos. Ahí pueden ver. Aquí está pintado en blanco. Allí. Habían más grafitis. Y que acá nomás entrabas. Y ya sabías a lo que te metías. O sea. Donde que estaba la entrada. Te daban la bienvenida. ¿Quién se la llevaba de curioso? De valorudo. No salía. Simplemente otro día. Pues salía. De diferente forma. Lamentablemente. Acá está la escuela. Ahí está la iglesia. Todo acá. De la presita 1. Está acá en la escuela. De la presita 1. Bueno. Hasta acá nada más. Con este video. Este ha sido. Por hoy. El recorrido en esta colonia. La presita 1. Recuerden que falta recorrer. La presita 2. Eso va a ser. Para la segunda parte. Espero lo apoyen. Con un buen. Me gusta. Compartir el video. Para que lleguemos a más personas. Y bueno. Se vienen. Muchos videos. En varias colonias de San Miguel. No solo en San Miguel. Se vienen varios videos. En las colonias. De. Acá todo oriente. Morazán. Usulután. Y La Unión. Hay muchos lugares. Que tienen que conocer. Cómo estaba antes. Y cómo estaba hoy. Y el gran cambio que ha habido. Y el ambiente que se vive hoy en día. Así que. Ya viene una fuerte tormenta. Yo me despido. Cuídense. Hasta la próxima. Chao.